¡Oh! ¡Qué timing, tú! ¡Qué timing! ¡Toma! Toda la comida. Eso me lo como yo. Qué timeao la música es. Es que soy Jesucristo. O sea, ¿podéis reconocer ya que soy Jesucristo? Ayer con el autobús del Fornique, hoy esto... ¿Por qué está Ibai cocinando? Que tu compañero sea Silver. Las ratas comen poco. ¿Has encontrado lo que buscabas? Es Paul. El hoyo. Arollo. Decenas de niveles donde muchos fueron admitidos para saciar su anhelo de devorar el mundo. ¿Ah, sí? Han caído por voluntad propia al abismo del poder. A ver si nos vemos por ahí, ¿no? ¿O qué? Han decidido bajar. No me veo. Para subir. Pero el hambre desata la locura. No me veo. Y todos tienen el apellido necesario para alimentarse. Incluso a costa de otros. ¡No me veo! ¡No! De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? Hombre, yo a estas horas pues todavía nada. Pero dentro de un rato probablemente me haga un lomito... ¡Epa! ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que elegir? Toma. ¿Y yo? ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Eso, Aro! Ok. ¿Sí sabes cómo funciona lo de los niveles entonces o no? No, no. Te va. No importa idea. Mira. Haz de cuenta que va bajando una plataforma con comida. Ajá. Y... Y nosotros tenemos que comer. Pero la comida se va acabando. ¡Ay, qué! En nivel 4. Uy. Está aquí arriba la plataforma. Ok, Aro. Cuando venga la plataforma, comemos, ¿vale? Vale. ¿Y por qué tengo una puerta en la mano? No te puedes quedar con comida. Eh... Es el item que escogiste. Yo no escogí una puerta. ¡A comer! ¿No puedo comer? ¡No! Ah, es que no tenemos hambre. ¡Ah! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, porque si no morimos! ¡Tíralo, Aro! ¡Tíralo, Aro! ¡Tíralo, con la Q! ¡Tíralo todo lo que tengas! ¡Me muero, eh! ¡No! ¡No tienes! ¡No! A ver, lo voy a intentar, Roberto. Ya vengo. ¿Me escuchas, charlitos? Nubia. Su cuerpo desapareció, pero me dieron su objeto. Nubia. Soy la voz de la conciencia. Hola. Que no pude abrir el inventario para tirar todo. Es que había cogido mucha comida, Nubia. Pero, ¿estás viva? No, estoy muerta. ¿What? ¿Por qué te puedo oír? No sé. No sé, estoy muerta. Eres mi conciencia ahora. Pero es que le intenté dar... Soy tu conciencia, Nubia. Yo te ayudo. Yo te veo muy viva. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Quieres agarrar el escudo de nuevo? A ver. No, no. ¿Qué es esto? ¿Soy un zombi? Reviviste. ¿Soy un zombi? Ah, es que... ¿Será porque en la primera noche no había PVP? Entonces te revivieron. No sé. No lo sé. Estoy intentándolo. Venga, te puedes, Nubia. No puedes. ¡A fuerza! ¿Con energía? ¡No sale, Aro! ¡No! Se pedorreó. Se escuchó. Seguramente alguien habrá hecho esa broma, ¿eh? Habrá puesto un pedo por ahí. De sonido. A ver. Inténtalo. No, no me deja. ¿Tú puedes, Aro? Yo... Estoy con la tripa mal... ¡Epa! Estoy con la tripa malita. ¿Hay que dormir? ¡Va a subir! ¡Adiós! Un pato. ¿A qué quiero? ¡Ah! Esto. No sé qué mierda he cogido, tío. ¿Qué he cogido? Soy la voz de la experiencia. ¡Hola, Mariana! ¿Dónde estamos? No, la loca. Hola, Mariana. Soy la voz de la experiencia. He muerto y he revivido. El día de hoy no soy el Mariana. El día de hoy soy Rolariana. Estoy roleando todo lo que puedo. ¿Estás rodeando? ¿Cómo acabamos aquí otra vez? ¿Por qué no me puedo ir? No lo sé, Mariana. Yo acabo de morir y me han revivido. Soy un zombie. Ahora mismo soy un zombie con tres muslitos de pollo. ¿Tres muslitos de pollo? Sí. Yo tengo cuatro muslitos, pero estamos en el piso siete. ¿Y cómo comemos ahora? Entonces tenemos algo de comer bien, ¿no? Comí mucho hoy. Ya viene. Está uno, ¿eh? Está uno. Tenemos que comer. Tenemos que comer a lo desgraciado. Pero tengo cuidado porque no quiero que te quemes. No, no. Sí me he quemado. Yo ya estoy quemada. Tengo experiencia en ser quemada, Mariana. ¿Cuánto tiempo tenemos para coger la comida? ¿Cuánto tiempo tenemos para coger la comida? Nada. Dos segundos. Literalmente dos segundos. Comes. Comes y a la verga. Come mucho. Come mucho. Llénate, muchacho. ¿Te has quemado? Tíralo. No tengo más, no tengo más. Estoy bien, estoy bien. ¿Cuánto comiste? ¿Cuánto comiste? Es que solamente me da botellas de vino. Una pinzita. Me he comido una pinza. Deshace colgar la ropa, Mariana. Nos cagamos, nos cagamos en la comida. ¡Hola! Tirase el libro, ¿vale? ¡No! ¿Qué libro? No confiamos, hijo de puta. Lánzame el libro y me lo pondré en el pene. ¡Ese pendejo mentiroso, gilipollas! ¡Come culo! ¿Y tú, Shazam? ¿Tú? ¿Cómo que Shazam? Tú no has de haber dejado... ¿Cómo? Shazam. ¿Shazam ese no es esto de música? Shazam. Velo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pone? Ayuda. Querido diario, necesitamos ayuda. La gente lo está pasando mal. Que venga alguien. Verga. Quería poner vergaso, pero no... Pero no. Pero debe de haber manera de poder salir de aquí, ¿no? Digo yo que sí. Yo creo que... Si hacemos entre todos, como las hormigas... ¿Has visto alguna vez a las hormigas trabajando? O si vamos matando a todos y cada uno de ellos... Hasta que nada más quedemos tú y yo, Aroji. Es que me da mucha pena matar gente, Mariana. No, que no te dé pena. Que no te dé pena. ¿Te daría pena morir de hambre? Sí. Sí, claro. Pero también me da pena matar. Por supuesto. No lo sé, si tú eres europeo, tú viniste a matar mis tierras. Pero soy europeo bien. Soy europeo bien. ¿Por qué me hicieron tus ancestros? Yo soy la que devolvería el oro, probablemente, porque le daría pena. A ver si no te da pena cuando me ahogues con la almohada mientras vuelvo. Cuidado, Mariana. Van a bajar, ¿eh? Van a bajar. Nos van a pegar unos putazos. Ok. Nos quedamos aquí juntos en la esquina y cuando haya la necesidad de dormir, no dormimos. Le pegamos. Pero no, no, no. Quédate quieto. Cuanto más quieto te quedes, menos huesitos gastas. ¿Pero quién está tocando la armónica? ¿Quién está melancólico? ¡Corre, corre, corre! Duerme, duerme, duerme. Punto de reaparición aquí. ¿Quién está tocando la armónica? ¡Ah, cuidado! ¿Has visto? Había gente subiendo. Pero que han subido en la mesa. ¿Eso se puede? Voy a... ¡Esto! ¡El escudo del Capitán América! No me ha dejado. ¿Qué es esto? ¡Qué mierda cogí! Siempre me pasa lo mismo y cojo mierdas. Yo quería el escudo del Capitán América. ¡Hola, buen hombre! ¡Despierta! ¡Misú, misú, misú! ¡Hola, buenos días! ¿Por qué tienes un conejo? ¿Eh? Conejo es mi acompañante. ¿Tú qué elegiste? Pues no sé. Un gorrito con flores. ¡Ah, es ese! ¡Ah, yo creí que era tu skin! ¡Ah, no! Pero yo tampoco sabía que había elegido, la verdad. Había cogido el escudo del Capitán América, pero me lo han robado en mi cara. No, a ver, mira. El conejito es comida. Es lo bueno. ¡Ah! O sea, que fuiste rápido, ¿eh? ¡Por qué tienes un pato! ¡Ahí va! Comida, comida. Gracias. Sale como verde, pero no pasa nada. No pasa nada. Yo ya lo hice. ¿Te llenaste? Todavía no. Come, 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 come. Acuérdate de no guardar nada. No guardes nada. Ya, yo guardé antes sin querer, porque cogí mucha comida y no sabía que el inventario se abría en la E. Yo pensaba que era en la I. Y me morí. Pero estoy aquí, vivita y coleando. ¡Ah, caray! Pero puedes... O sea, ¿te puedes morir, pero revives? Eh, sí, eso parece, ¿no? Podemos tirar comida para la gente. ¡Niños, coman! ¡Coman, coman, niños! ¡Coged comida! Eso quiere decir que eres buena persona. Muchas gracias. Lo mismo pienso de ti. Bueno, yo... Nadie elige un gorro para sobrevivir. Tienes que ser muy buena. En mi defensa diré que no sabía qué era y me habían quitado el escudo de Capitán América. Yo solo quería ese escudo. Mira, si preguntan, tú lo elegiste. Vale. Te salió del corazón. Vale. ¿Y qué crees que hará este gorro? No sé, pero se ve bonito. Vale. Genial. Ay, qué susto, verga. Me pegué un susto. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpa. ¿Qué? Me dio un susto grande. Ah, bueno. Es que había entendido otra cosa. Escuché algo así como verga, pero... No, no. Qué va, qué va. En mi cabeza. Jerga, jerga. Es una forma de hablar. Uy, te tiraron algo, ¿eh? Un paraguas. ¿Por qué? Un paraguas. ¿Quién va a querer un paraguas? Vamos a dejar esto intacto. Creo que es un arma, ¿eh? Sí, sí. Igual creo que ni trae nada ya, ¿eh? Creo que no hay... No comiendo, Pipe. ¿Eh? No, me comí un conejo nada más. Lo juro. No, el mío, el mío no. El mío no, lo prometo. ¿Por qué están lejos? Pipe. ¿Cuándo? Me ha comido un conejo. El mío no, el mío no. El mío no. Oye, Arojit, nada más en la siguiente ronda, si te toca a alguien que no confías o algo así, ten cuidado con asomarte mucho porque si te pegan, te tumban. Lo sé, lo sé. De ti porque me fiaba, pero no me... Y de Nubia también y de Mariana también. Es que me ha tocado gente muy buena. No es mal. A mí sí me da miedo que irme toque, pero pues... No, no, no. Me refiero que me traicionen a traicionar a alguien. Mira, tenemos la misma... Yo también opino igual. Tenemos la misma filosofía. Entonces, ¿podemos dormir en paz? Claro, por supuesto. Mira. No sé... No sé qué cogí. Es una rana fea. Es una rana fea. ¡Hola! Tengo un plan. Dime, ¿cuál? Escúchame. He pillado a un hacker. ¿Tienes hambre? ¿Un hacker? ¿Para qué quieres un hacker en una jaula? Un hámster. Ah, vale. Vale. Escúchame. ¡Ay! ¿Esto qué es? Eso es un gato, no un hámster. Pero sí, te lo compro igual. Mira, escúchame. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo esto. No sé qué es. Pero es una rana muy fea. Es un yotchi, ¿no? No sé qué es esto. Es un muñeco feo. ¿Qué es esto? Vale. Púlsalo a ver si hace pipi. Vaya. O sea, mi teme es esto. ¿Para dónde la vas a tirar? ¿A dónde la tiras? A ti, a ti. Te lo doy a ti. ¿Vale? Sí, 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 sí. Yo te doy de comer. No te preocupes. Te cojo comida, te la tiro y la comes. ¿Dónde me lo tiras? Al suelo, al suelo. Te lo tiro al suelo y lo coges y te lo comes. Ven aquí, niña. Toma. Ahí. Vale, vale, vale. ¿Vas bien? A mí no me deja coger más, ¿eh? Vale. No me dejaba coger más porque se estaba yendo. Has comido bien, ¿no? Pero podías comer uno más y te subías a dos y te ponías a tope. Igualmente no vas a morir, ¿eh? Con dos no mueres. ¡Sinén! ¡Sinén! Le volví a llamar Simón. Antes le llamaba Simón y le he vuelto a llamar Simón. Ten cuidado, ten cuidado. Ya, ya, sí. Hay que pegarle. Si bajan... Escúchame. Tú en esta esquina, para no pegarnos entre nosotras, ¿vale? Y yo en la otra. Y si baja alguien, vamos a por él. Uy, uy, locas. ¿Te parece? Vale, vale, vale. Suerte, ¿eh, niña? Escúchame. No te fíes de nadie, pero de nadie, ¿eh? Lo cogí del escudo. El Capitán América. Porque lo tenía ya bicheado. ¡Juanito! Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, ¿no habías muerto? Sí, pero... Es que ¿sabes qué pasa? He sido un poco imbécil. Y yo estaba abriendo el inventario en la I. Porque tenía sentido ir de inventario. Claro. Y no era así. No fogolaba. Claro. Y he durado la cantidad de un segundo. Oye, ¿cuánta comida tienes? Yo estoy full comida. Full también. Full, pero muy full. Pero muy full. Y tengo el escudo del Capitán América porque me hacía ilusión. Llevo tres veces intentando conseguirlo. ¿Estás escuchando golpes? Eh, sí. Se están pegando, ¿eh? Hola. Metamos mucha mierda en el piso de abajo y hagamos que se maten. Hostia. Pero... Pero Juan. Pero Juan. Va contra mis principios de persona principiosa. Estamos en el piso ocho y estamos muy bien de comida. Tenemos que hacer algo. ¡Niña! ¿Qué soy yo? ¡Rocío! 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 ¡Qué bonita eres, Rocío! Hola. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Rocío. Hola. Qué bonitos sois, ¿eh? Gracias. Qué bueno que les está gustando mi hoyo. Oigan. Me parece muy curioso. El hoyo de Juan. Si te das cuenta, es muy profundo. ¿Por qué? ¡Ay, cuidado! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ay, qué susto me has dado! ¡Niña! ¿Qué te he visto aquí? ¿Y aquí? Hombre, es como que me ha bajado uno con una katana. Que yo no me quitaré. Ok, la única manera de quedar tis abuela es que te comas mi popó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Juan, tira las cosas! ¡Ay, la puta! ¡Juan, tira todo! ¡Por Dios, come y tira! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya quedé, ya quedé! Es que me daba mucho miedo porque abajo el chico con la katana. He visto a Arojit abajo y he dicho, me voy. ¡Mira, mira! ¡Ya tengo el escudo de Capitán América! ¿Has visto? Sí, sí. Yo había pillado en la parte... Arojit, estás dándole la bienvenida a nuestro piso a una intrusa. Juan, es que me da mucha pena que antes le he tirado el gato. Sin querer. Isa, necesito que te ganes mi confianza. Y siempre, como lo decía mi abuelita, la mejor manera de ganarse la confianza de alguien es... Comerse un pedo de la otra persona. Eso da mucha confianza. En plan, bucear el pedo en la cama. Lo de bucear el pedo en la cama ya es amor eterno. En plan, si se tira un pedo y te quedas ahí dentro y te lo buceas, eso es espectacular. Eso ya es que te quiere, te ama. Te adora. Me encantó tu speech, pero lo que más me encantó es que en silencio se comió lo popó, ¿eh? Bueno, déjale. Están indagando en su hoyo demasiado. No, no, no. O sea, entre el hoyo y su pito. Escúchame, Juan. Eso, eso, eso se llama tener mucha elasticidad, ¿eh? Eso se llama tener mucha elasticidad y eso muy pocas personas pueden hacerlo. Enhorabuena. ¿Sabes cómo se llama eso, Aro? Tenía un nombre, pero se me ha olvidado, tío. El candado. Ah, no, pero no. Había otra forma, ¿eh? De llamarse. Pero el candado tiene sentido, ¿eh? Claro, porque cierras el ano con el pito. Claro, claro. Pero escúchame, eso... ¿Hay gente que hace eso? ¡Qué buena suerte, niño! Los muertos pisotean, Juan. Un lápiz. ¿A qué? Ni puta idea, pero podría meterle el lápiz en el ojo a alguien. ¡Niño! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Mira, te voy a decir algo. Dime. ¿Y qué pasa con la 10? ¡Oh, claro! ¡God, Jesucristo! No te preocupes. Es verdad, es verdad. ¿Come? Sí. Come, come, niño, come. Pero no cojas muchas cosas. No cojas mucho. Espera, te estoy viendo, ¿eh? No cumea es... ¡Ah, tarde! ¡Buenas perchas! ¡Hola! ¡He visto a Violeta antes! ¡Más bonita ella! Pará, me está bajando muy rápido. Ya, a mí también. ¿Y ahora? Pará, ¿cuántos te quedan? ¡Uh, no! Me sigue bajando. Me está bajando también a mí. No sé si llegamos, ¿eh? Baja muy rápido. No te muevas. Escúchame, quédate quieto. No, quieto. ¡Estálo! Sí, 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 sí. Quédate quieto y así baja más lento. Ah, ¿sabes qué? Creo que va a bajar toda. Hasta el punto de bajarnos la vida a muy poco. Como para provocar que nos matemos. Pero como vos y yo nos llevamos bien, no va a pasar eso. No, no, no. Pero no puede ser. ¿Pero nos baja a todos o a ti y a mí? No, no, no. Seguro que a todos. Seguro. Bueno. Pues habrá muchas muertes ahora porque la gente... Claro. Sí, pero... Con las dudas. No, no te preocupes. No, no, sí. Ahora vamos. Si tiran otra... Si tiran otra... Eh... Ya, uno tuvo uno yo. Vale, vale, vale. ¿La dejamos ahí? O... Uy, me sigue bajando. ¿A ti también te está bajando? Sí, a mí igual. Me cago en la hostia. Igual con que aguantemos hasta que termine el tiempo, estamos bien. Ya. La putada es que está bajando muy rápido. No, de verdad. De verdad, cómetela. No, que no, que no, que no. Niño. Sí, 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 cómelo, cómelo. No. Aguanto con ella. Sí. Ahí van a tirar. Mira, mira, mira. Cae acá. Ay, casi. ¡Carchita! Voy a pedir más. ¡Carchita! ¡Carcha! Ay, tiraron más. Están muy preocupados. ¡Carchas! ¡Hostias! Bueno, a ver, si se tiran entre ellos. ¿Aguantaremos con esto? Escúchame. Vamos a hacer una cosa. Si alguien se tira, vamos a por él porque se tira. Vale. Mira, esto que tengo acá yo es un escudo. Si viene alguien, vos corre hasta que me venga a pegar a mí. Y cuando me pegue a mí, yo me atajo el ojo y vos lo tiramos. Ok, yo le meto con el lápiz. Le meto el lápiz en el ojo. Y si te baja... ¿Cuántos muslitos tienes? Uno. Uno. ¡Un muslito! Pero llegamos, eh. Llegamos. ¡Toma, toma, toma! ¡Cómetelo! No, no, tranquilo. ¡Come eso, come eso! Que solo tienes uno. No me preocupes. De verdad, cómetelo. No, no, que solo tienes uno. Yo tengo tres. Pero sobrevivimos igual. No, no, cómetelo. Y así estamos empatados. Si me toca con vos, te mato. Sein, hijo de puta. ¡Eh! ¡Tiraron algo! ¿Estás subiendo comida? Sí, sí. ¡Acá! ¡Oh, llegó! ¡Ah, llegó! Gracias. A ver si tira otra. ¡Ay, qué bueno! Ricky, de verdad. Ricky, de verdad. Te adoramos, Ricky. La verdad. Oye. Pues me como un conejo. ¿He cogido el conejo? Creo que he cogido el conejo. Soy listísima. ¡Ren! ¡Hola, Ren, niña! Hola, hola, bella. Escúchame. ¿Por qué está esto aquí? No lo sé. Hay gente que ha recurrido a hacer cosas bastante malas, ¿eh? Mira, yo cogí otro conejo. Podemos comer de aquí. ¿Cuántos muslitos tienes? Yo estoy full. ¿Y tú? Ah, yo. Me queda comer. Me queda comer. Necesito comer. Yo también te daría comida, ¿sabes? Ahorita somos compañeras de piso, pero... Y a ti también, Ren. Si te veo para abajo en una de estas y veo que te falta... Mira, vamos a hacer una cosa. Si en una de estas te toca debajo mío, me gritas y si tengo comida te la lanzo. Ok, tú igual, ¿vale? Ok, dime. ¿Y has dado tu primer beso? No. La verdad. La verdad que tampoco y me da mucho miedo que este sea mi último día de vida, ¿sabes? ¿Eres darme un beso y que sea la última vez, pero la primera en darnos un beso de amor? Vale, al lado del conejo muerto. Es mucho mejor. Claro. Perdón, es que es el primero. Yo no sé. Ya, yo tampoco sé. He sacado demasiado la lengua, ¿no? Dime. Dime la verdad. Estoy sincera conmigo. No, la verdad lo hiciste muy bien. No, lo hiciste muy bien. ¿De verdad? Sentía así tu lengua en la nariz y todo eso. Supongo que así es, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que la baba va hacia los ojos también y todo eso. Entonces, espero haberlo hecho bien. Entonces estamos bien. ¡Y nos dejó aquí el cuerpo! ¡Nos dejó aquí el cuerpito y el hueso! ¡Nos ha dejado el hueso! ¡Dez! ¿Nos has dejado el hueso de la persona que acabas de matar? Estoy muy loco, amiga. Ya no sé qué me está pasando. ¡No, Dev! ¡Tú no! ¡Te tenía... ¡Te tenía buen como bueno! ¡Tú no, Dev! Te perdiste lo que juraste destruir. Pero, ¿sabes? ¡Mátala! ¡Pero si me he enamorado! ¡Mírala! ¡Mírala nada más! ¡No le ven los ojos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mátala, por favor! ¡Mátala! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mátala en mi cabeza! ¡Dev! ¡No intentes... ¡No intentes camelar a la gente para que mate! ¡No son tú! ¡Me he enamorado de alguien bueno! ¡No puedo enamorarme de alguien que mata! ¡Ren! ¡Ren, escúchame! Ahora, si apagarán las luces, en el último momento... ...te va a bajar un muslito. ¿Vale? Entonces, ahí tienes que comer. ¿Ok? ¿Ok? Y tienes que tener mucha suerte con el siguiente. Espero que no te pase nada. Sobrevive, niña. Sobrevive. Si toco arriba igualmente, gracias por el beso. Gracias a ti. Nunca te olvidaré. Yo tampoco. Seguiré enamorada. No va a haber nadie que te iguale. Que lo sepas. Un perro. Me cogí un perro. Me voy a comer un perro. Soy como los chinos. Arma. Arma pa' qué? ¡Niño! ¡Pero bueno, niño! ¡Hola! ¡Otra vez! Escúchame. ¡Cogí un perro! Esta vez podemos comer. Ah, yo también. Yo también. Ah, de putísima madre. Pues entonces, somos geniales. Ahora vivo. Sí, aparte, hay que tener cuidado porque ya se están matando. Ya, ya, ya he visto. La gente se ha puesto muy nerviosita. Nada. Ella no me hizo nada. ¡Hemos sido vecinos dos veces! Te lo juro. Si ella hace algo, yo... Es que tampoco pueden confiar en mí. No, Ari, pero en ti confío. No va a ser nada ni yo. En ti confío y en ama también. Confiamos ciegamente. ¿Qué trajeron ustedes? Dos animales. Sí, dos animales para comer. No agarramos armas. Nosotras traemos armas. ¿Podemos bajar y comer con ustedes? Sí. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Estoy lleno de comida. A mí me está bajando un muslito. Escúchame, vamos a quedarnos quietos, ¿vale? Para que no baje más rápido. Y cuando baje la bandeja, supongo que se habrán comido todo porque estamos en el nivel 26. Sí. Nos dará para una cosilla. Entonces comemos rápido y ya. Igual, no sé cuántos queden vivos para que todos estén como comiendo, ¿no? Ya, pero el problema es que la gente... Es que no he visto la película. Yo tampoco. Ah. Eh, Aro. ¿Qué? ¿Pero cómo te voy a hacer daño yo a ti? O a Ama. ¿Cómo te voy a hacer daño yo? Ari, creo que ese jueguillo no te... Nosotros no vamos a hacer nada y te consta. Tenemos más miedo nosotros que ustedes de nosotros. Tú me has traicionado anteriormente. Sí, no. A Ama. 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 Mira. Ama, me lo ha dicho muy apenado, ¿eh? Que lo sepas. Me lo ha contado muy apenado eso. Aro, y después tú también parece que me estás saliendo con él. No, que va, que va, que va. Pero si es mi vecino ya dos veces. Si nos hemos juntado dos veces. Por eso nos llevamos bien. Te voy a decir... Aro dijo que eres buena persona y confío en ti. Yo creo que así atacas a su corazón y va a decir... Hostia, es que ahora si digo que... O hago... Mira. ¡No! Bajó a matar a gente y se lo han cargado. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. O sea, bajó a matar y lo mataron a él. Creo que el hoyo de Juan se rompió del todo. ¿Qué es lo que mató a Nubia? Qué rico. ¿Qué ha pasado? Han tirado un libro. Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¿Qué mierda? Qué miedo. Qué miedo me dio. Qué miedo me dio. Cuidado. Escucha, escucha. Mira para arriba por si te baja alguien ahora. Ari, ten cuidado. Lo de pegar en... Uy, va. Adiós. Subió alguien, ¿eh? Alguien ha subido. ¿Se fue alguien? Sí, 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 sí. Alguien ha subido en la mesa. Vamos a ver si lo matan. Se está pegando. Se está pegando el viaje de su vida, ¿eh? Y nunca mejor dicho. Y no creo que convenga mucho porque él le va a tocar con dos que ya son amigos. Ya. Claro, el viaje de su vida, de su vida, de su vida y de su vida porque estaba subiendo. Es que es... Soy demasiado buena con los chistes. La verdad. Cogí el conejo, ¿eh? Soy lista. No se lo explicaba. Otra niña buena. ¡Hola, niña! ¿Cómo te ha ido? Bien. Me ha ido muy bien. He tenido vecinos muy buenos. Pero estamos en el 27. Lo sé. Pero he cogido comida, no te preocupes. ¿Estáis bien? Sí, no tenemos comida, pero bueno, aguantaremos un ratillo. Si a las muy malas... Es que nosotros nos hemos quedado sin conejo, la verdad. Si miras para abajo, no se te escucha aquí, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Ah, se me escucha para abajo? Ah, ya decía yo. Vale, escucha, Ricky. Antes me has dado comida. Entonces, yo te digo. Si puedes bajar en algún momento, si tienes mucha hambre y te estás muriendo, te damos de comer aquí. Hostia de puta madre. ¿Vale? Vale, pues sí, bajaré ahora con la plataforma porque no tenemos nada literal. Tenemos un pato de goma y un alga. No, 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 pues... Pues... Sí... El alga alimenta. Vale, ¿cuánto da lo sabes? Da como un muslito o medio muslo. Me está quitando vida, necesito comida ya. Baja, 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 baja. Coge, 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 coge. Toma, 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 toma. Rodecel, baja tú también. Corre, ven. Baja. Y te doy comida. Ahí está. Toma, 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 toma. Me muero, me muero. Toma, 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 toma. Come, 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 niño. Ahí está. Tened cuidado ahora que puede bajar gente. Ahora cuidado. Vamos a ir. Morales, tuviera algún tipo de alimento que te cure del daño de caída o algo así. No, es que se la juegan. Bueno, chicos, suerte, ¿eh? Espero que no vaya nadie donde vosotros. Sí, coged, coged. Tomad, tomad por si necesitáis curaros. Si os animáis, tenemos todas las mismas plataformas. No, 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 no. Espera, 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 espera. ¿Qué pasa? Pelicángel. ¡Pelicángel! Hola, Arojit. Mi vecino de arriba. Hola. Espera. ¿Tú estabas abajo ahorita? No, el de antes. Yo estaba con Juan. Con Juan. Ah, sí, 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 sí. Ya me acordé, me acordé. Ey, Aro, llevo tres noches en este piso. Estoy mamado. ¿En serio? ¿En el 18? Sí. Escucha, cogí animalito, ¿eh? Para comer. Mira. Bien, bien, perfecto. ¿Lo puedes matar antes de que se vaya? No, es que yo tenía un gatito y lo maté ya al rato. Creo que todavía comía. Ah, bueno. Yo lo mato igual, que si no se va a escapar, ¿vale? Pues vale, vale. Entonces matémoslo. El gato mío está muy gordo, entonces... Cuidado, cuidado que lo tiras bajo. No, 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 no. Ten cuidado, ¿eh? ¡A córrala! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Buenísima, buenísima. Píllala en la mano. Se resetea todo el rato, ¿vale? Oh my God, tengo 13 filetes. Exacto. Ese es el punto. Y luego se va a resetear. Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Quién fue? Nos han quitado al hámster. ¿Pero cómo? ¿Qué? Nos hicieron trompetas. Soy el gatito del suelo. ¿Qué? Pues dale puño. Pero... ¡No, no, no! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale! 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 ¡Déjale, deja al gato! ¡Por Dios! ¡Coman, coman, coman, niños! ¡No! ¿Quién está hablando? ¡No, no! ¡Dejad esto aquí, eh! ¡No! 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 ¿Qué fue? ¡Velga! Nos tiraron el hámster, el gato, y ahora nos quieren tirar a nosotros. ¿Pero por qué a nosotros? No lo sé. Porque somos cuatro y nos hemos portado bien. Espíritu, ama. Chúpame la pija. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le pego, le pego, le pego, le pego el aire! ¡Le va a empujar! ¡Carry, que te va a empujar! ¡Sí, quema la caja, quema la caja! Y tenéis que tener... ¡Buah! Mucho cuidado con los siguientes vecinos, eh. Yo estoy teniendo una suerte. ¡Uf! ¡Me lo quitaron! Tengo un paraguas. No tengo comida ahora. Comida. Dime, por favor, que tienes comida. Sí. ¿Sabes qué comida tengo? ¿Qué? Cero. Yo tampoco me la han robado. Vale, escucha, tú no vas a matar ni hostias, ¿no? No, no, yo no. Pero si me he hecho amiga de todo el mundo y he hecho que gente baje a mi piso para comer conmigo. Yo todo el rato tenía comida, menos ahora. Vale. Pues tenemos un severo problema. Ya, ya, ya. Ya. ¿Entiendes, no? ¿Entiendes el punto? Sí. Creo que... O no es... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Fíjate de mí, créeme. O sea, confía en mí. Pero no, el problema no es ese. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Lo siento! Vale, ok, mátame, mátame. Adiós. En tu consciencia queda. No, no hagas eso. No hagas eso. Adiós. No hagas eso. Me has dejado a un corazón y sin muslitos. Adiós. Vale, escucha. Voy a convencer a Vezpa que nos tire comida. No. Estoy sin muslitos y sin vida. Me queda... Un corazón. Aguanta. ¿Pero cómo voy a aguantar si me has matado? ¡Rata! ¡Rata! Me ha matado esa rata. Me dejó a un corazón. ¡Corre, corre, corre! ¡Eso es, eso es! No, 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 no ¡Gracias!